Soy muy orgulloso de Plasma Virago, mi primer libro de poesía. Es un cíborg, en realidad él se define como homo-cíborg, porque es homosexual, del 2350 y algo. Ha desaparecido el feminismo, han desaparecido las manifestaciones, ha desaparecido, por supuesto, que ya lo estamos viendo y ahora explico por qué es tan útil todo este mecanismo que usó en el libro, han desaparecido izquierdas y derechas, han desaparecido todo lo que eran amenazas y entonces se ha convertido todo como en una gran complacencia. Está el gobierno bancario central gobernando todo el planeta y lo único que interesa es la economía y el dinero y nada más hay un capitalismo. Sobre la necesidad de unirnos y de crear una unión en las luchas. Busco vuestras miradas Busco vuestras miradas y no las encuentro Torcen esquinas como drones esquivos Como geolocalizadores huidos Intento cruzarme con vuestra complicidad Y solo veo silencio, silencio, silencio Quiero que mis ojos se estrellen con vuestras ansias Pero se pierden en interminables desiertos Me duelen las cuencas de suplicar guiños en un mar negro Un océano de ojos cerrados, negando, ajenos Y pienso si no será que miro mal Que no sé hacerlo Y mis pestañas se enfadan Y las lágrimas salen de paseo Sé que me critican mientras compran penas sin sentimientos Y un párpado mecánico me susurra ¿De qué sirve toda esta lucha si nace y muero en ti? Y abro más los ojos y busco los vuestros Y sigo esperando solo, vencido, aislado ante su ejército Tengo que conseguir una mirada Me escucho sollozar ¿Quién continuará este buscar si no cuando mi pupila no sea más Que un cristal mecánico tirado entre desechos?